que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro con big blaster un genial juego que a mí de verdad me ha encantado sinceramente y este juego es de Ivanovich games de verdad muy amable me han hecho llegar todas las llaves de sus juegos y pues hoy estoy con uno más de ellos acá como vemos es el lobby del juego prácticamente y acá tenemos una tabla de clasificación por acá tenemos los tipos de controles sin embargo el recomendado es este miren esto ok y aquí podemos cambiar también lo que es el tipo de arma podemos jugar con una sola a mí me ha gustado con dos los otros tipos de controles no los he probado pero bueno ya yo voy por el nivel 5 así que vamos a ir a el nivel 1 para que vean cómo es el tipo de control recomendado es con nuestra cabeza o con nuestro cuerpo vamos a ir controlando al personaje y pues vamos a ir superando diferentes niveles de verdad a mí me ha encantado si es verdad que tiene algunos fallos ya yo se los he comentado al desarrollador por lo menos el tema de la resolución creo que debería ser mejor hay algunos bus gráficos este juego se encuentra disponible en la aclac es decir no ha salido como tal en la oculus store pero una vez mejore yo creo que si lo vamos a poder ver en la oculus store así que bueno voy a comenzar con el nivel 1 ok miren aquí tenemos que ir recogiendo lo que son las pelotas y destruyendo todos los enemigos pero aquí yo voy lento porque si yo me inclino ahora voy más rápido en el tiempo me quedaban cuatro segundos tengo que hacerlo lo más rápido posible ok vamos con otro intento para que vean miren yo me inclino y él acelera me echa hacia atrás y va más lento hacia los lados es un juego de verdad muy muy adictivo a mí me ha tenido más de dos horas de verdad intentándolo y de verdad ahí es excelente ok vamos a ir por acá como les digo se gira con la cabeza solamente vamos a disparar ver hacia los lados obviamente se siente que estamos acá dentro todo el entorno y tenemos que tratar de hacerlo también rápido no podemos quedarnos mucho tiempo y hacer la mayor cantidad de puntos nivel nivel 1 completado nos reciben acá estos androides y nos damos una pausa acá pero bueno miren aquí tenemos lo que viene siendo todo el puntaje pero vamos a continuar al nivel número 2 y siempre en cada nivel la música va cambiando y de verdad a mí me han encantado todas las músicas hasta donde he visto es muy genial así que vamos a hacerlo acá vamos a parar acá ok ok me detuve mucho tiempo y me estaban ya dejando poquito tiempo para llegar a la meta o al punto de control mejor dicho porque son como puntos de control no 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 inventes ok a es demasiado bueno pero ojalá puedan mejorarlo porque este juego de verdad merece muchísimo la pena y merece ser arreglado algo que no me acostumbro todavía que tiene como un efecto de brillo excesivo y todo tiende a verse blanco es como si estuviéramos viendo el juego por un cristal sucio o un cristal empañado vamos al nivel 3 esto deben mejorarlo pero de resto es muy adictivo a pesar de esos pequeños fallos que pueden arreglarse uy a ver ok esta canción me encanta esta música ok por aquí no podré pasar o si si de verdad demasiado buena a medida que vamos pasando los niveles se van poniendo muy buenas las músicas oh cuidado ok yo quiero subirle un poco ok voy a aprovechar que estoy acá y le voy a subir un poco el volumen a la música para que puedan apreciarla yo creo que ahí está bien un poquito a los efectos de sonido ahora sí nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Este nivel me costó un poco Nuestras balas se van recargando Game over Bueno, pero lo voy a dejar hasta acá Voy a seguir trayendo videos de este Excelente juego, pero voy a traer Gameplays no comentados Para poder disfrutar de la música A plenitud de este excelente juego El cual es Big Blaster De Ivanovich Games Así que no duden en adquirirlo Para su Oculus Quest Porque de verdad es muy pero muy disfrutable De verdad, una vez que le coges el ritmo Bueno, ya no hay quien te pare Así que por ahora yo me despido Sin antes invitarlos a que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho Recuerden apoyar con un buen like Cualquier duda dejarla abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad